Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar los partidos de los peruanos en el extranjero Por la jornada 24 de la Superliga de Grecia, el ADK de Atenas de Alexander Callens le ganó por 3 a 1 en su cita al Paz Lamy El defensa nacional fue titular, cuotó el partido cumpliendo una buena actuación Despejando el periodo de su área, interceptando balones, cortando a atacantes contrarios Ganando en el 92% de los individuales, encontrando a sus compañeros con balones en largo Aunque no pudo rematar al largo rival En un partido dominó por su equipo y propio de ello lo liquearon en los primeros 40 minutos de juego Con los tantos de Damoc Vida y Niklas Ellison Mientras que el tercero sería de Steven Suber en el segundo tiempo Con este resultado, el equipo capitalino es puntero con 55 unidades Y la próxima fecha deberán recibir al Paz y a Nina el 28 de febrero Estamos a la jornada 8 del torneo Closura de la Liga MX Donde el Pumas del UNAM de Piero Quispe perdió por 3 a 1 en su cita al Chivas Rayas de Guadalajara El volante nacional fue titular, pero solo jugó en el primer tiempo Cumpliendo una decente actuación Estando como intero por izquierda, donde se asoció con su invención ofensiva Habilitándonos en la contraria, aunque no pisó demasiado en la misma Ni remató al largo rival Fue a portar en defensa con algunos cortes a atacantes contrarios Ganando en el 66% de los individuales Pero luego eso no hizo demasiado más Y por esto es que tal vez fue cambiado en el entretiempo Por el técnico de este equipo Que es duramente criticado por esta situación Ya que en el complemento se vino la derrota por goleada Con los tantos de Kate Calwell, Antonio Briceño y Víctor Guzmán Con este resultado, el equipo felino corta su racha de 5 partidos sin perder Por lo que caen al quinto lugar de la tabla con 15 unidades La próxima fecha, darán visitar al Rayado de Monterrey el 3 de marzo Pasamos a la jornada 7 de la Copa de la Lía Profesional de la Argentina Donde el verano de Córdoba, Debra en Reina Empató como local a 2 Frente al Talleres en el Clásico de la Ciudad de Córdoba El atacante nacional fue titular Pero solo jugó en el primer tiempo Siendo sustituido por estar sentido Y para evitar una lesión más grave Decidieron dejarlo en el banco suplente Aunque en el tiempo que estuvo en la cancha Cumplió una buena actuación Estando como extremo por izquierda Donde se asoció con su convención a la ofensiva Habilitándolos en la área contraria Rematándolo al corribal Y si no ganó en demasiados duelos individuales Apenas el 45% Y no aportó en defensa Pudo marcar un gol Corría en apenas los 51 segundos iniciado del encuentro Cuando un pase al vacío Habilitó al peruano En base a velocidad Se deshizo del portero Y abrió el marcador Y si bien primero le cobraron offside Al final el bar hizo justicia Y le dio su segundo gol con este equipo De esta manera El picante Se convierte En el jugador que marca El gol más rápido En la historia De este clásico cordobés Por lo que se sigue haciendo querer En la Argentina Y les digo Que si sigue así Cuando en media punta No les quepa la menor duda Que ser usado Por el técnico Jorge Fossati Junto a Enluca Lapadula En la selección peruana En vez de Paolo Guerrero O Edinson Flores Sin mencionar Que tal como se los avisamos En el video anterior Los ojeadores desde Europa Que ya lo venían siguiendo Lo tendrán más en cuenta Por lo que si no es a medio año A fines del 2024 Podría regresar al reojo continente La cosa Es que habrá en reina Estar revalorizándose Enormente Por lo que también sonríe De reojo Alianza Lima Que mantiene aún Un 20% De los hechos económicos Del jugador de 25 años Volviendo al partido Su equipo No pudo ganarlo Ya que al final Se dejaron empatar Con los tantos De Ramón Sosa Y Silvio Martínez Con este resultado El equipo del Pirata Es décimo en su grupo B Con 6 unidades Y la próxima fecha Deberán visitar Al Boca Juniors De Luis Advincula El 3 de Marzo En un duelo de peruanos En la Argentina Y vamos a revisar Los partidos sabatinos De la fecha 5 El torno de apertura Del Ali 1 Te apuesto 2-1-4 Vamos a la victoria Del Sport Boys Por 3-0 Frente al Cusco Fútbol Club En el estadio Miguel Grau del Callao Desde el arranque Los Rosados Salen con todo Y propio de ello Apenas a los 6 minutos El argentino Palo Bueno Abrió la cuenta Con un penal Que se le cometió A la figura del encuentro Brandon Palacio Luego de esto El partido Se hizo ida y vuelta Sin embargo El chorrillanito Le dio la tranquilidad Al equipo local Tras recibir Un gran centro de Salazar Para clavar El segundo del duelo En el complemento Los laurinegros Salieron decididos A descontar Tuvieron la suya Pero los 64 minutos Un tiro libre Bien cobrado Por Cristian Carvajal Puso el 3-AC Y por más que los cusqueños Trataron Tras la expulsión De Inson Chávez No pudieron ni descontar Con este resultado El rival Es así Que a la media hora De juego Una falta Contra Sandoval En el área Determina un penal Para el equipo local Que Bernardo Cuesta Convertir en gol Y cuando parecía Que sería Una victoria cómoda Se vendría Otro penal Esta es En la área de Quipeña Que Marlon de Jesús Aprovechó Para poner el empate Transitorio En los descuentos De esa primera mitad En el complemento Los mistianos Salieron con todo A por la victoria Pero crecieron de puntería En el remate final Y cuando los asistentes Al Virgen de Chapi Abuchaban al equipo El criticadísimo Delantero argentino Varian Blando Con un cabezazo Marcó el segundo tanto Para el equipo local Aunque primero Cobrarían offside Para que luego el VAR Se lo convalide Logrando así Los 3 puntos A los 98 minutos de juego De esta manera Los rojinegros Se lavan la cara Luego de perder La semana pasada Ante la U Y quedan eliminados Vergonzosamente De la Copa Libertadores Aunque aún siguen Pidiendo la cabeza Del técnico argentino Pablo de Muna En su siguiente partido Darán visitar Al comerciante de los unidos Por su parte El poroso del tomayo Va que vuela A la Liga 2 Ahora Darán recibir Al UTC de Cajamarca Pasamos a la derrota Del Carlos Manucci Por 4 a 0 Suente al Sporting Sal En el estado de Mancic El partido Fue trabado en el comienzo Pero poco a poco Los celestes Se mostraron Como dominadores Y es allí Que los 35 minutos El jugador de 16 años Max Loren Castro Pudo marcar Su primer gol En primera división Aunque esto No nos extraña A nosotros Porque en un video especial Les avisamos Del talento y potencial De este muchacho Y el tiempo Nos da la razón Ojalá los demás clubes Sigan estos ejemplos Y den oportunidad A sus jóvenes talentos La cosa Es que a partir de aquí Los rimenses No tuvieron rival Y casi remataron Este duelo Con otro gol Del uruguayo Martín Cautilucho Esta vez A los 43 minutos El charrúa Es una máquina Voladora Porque no se quedó Satisfecho con esto Ya que a los 50 Ponía la voleada En este partido En el norte Luego a los 62 minutos Definió de gran manera Ante la salida Al portero Aunque al primero Le cobraron a Usai El VAR Nuevamente hizo justicia Y le cobraron Su décimo cuarto gol Con el equipo bajo pontino En solo 6 participados Sin duda Va rumbo a romper El récord de Manuel Herrera Si mantiene este ritmo anotador Luego esto Vinieron las repercusiones Primero Que era Una victoria Necesaria No Obviamente Creo que Y no como que había pasado En el día No Que era Seguir manteniendo Los primeros lugares Creo que Vimos Un equipo Bastante Bastante Agresivo Lo que terminamos arriba Y la ocasión Que tuvimos La metimos Así que Nos vamos contentos Nos vamos tranquilos Y ahora A pensar en el martes Es una locura Lo que está haciendo Cauterucho En el fútbol peruano Y bueno La verdad Yo estoy feliz Porque Creo que todos saben Que lo conozco De Trabajun Entonces Me pone feliz Que haya encontrado Un equipo Que Que pueda hacer Que él Se sienta cómodo Y pueda ser Goleador de torneo Así que Esperemos Seguir Ayudándolo A que pueda Seguir marcando Porque es nuestro Nueve Porque es nuestro Goleador Nuestro delantero Así que Vamos a seguir Trabajando Para que él Seguire con esa Rata Alcanzará Para la copa Como lo ves tú Sabemos Sabemos Que es un Es un resultado Bastante amplio Pero Creo que nosotros Vamos a dar Todo Creo que De primer minuto Hasta el último minuto Vamos a dar Todo Vamos a dejar La piel Si nos alcanza La verdad Que Felicia Por lo que Hemos jugado Pero creo que Lo más importante El martes Es entregar todo Y morir Dentro del campo Y al final Veremos una distancia ¿Por qué Se están notando Tanto Y eso En los partidos ¿Por qué Porque la productividad De goles De Cristal Está siendo tan alta Porque somos Un equipo Que creamos Somos un equipo Que somos agradecidos Y siempre Tocamos De recuperar La pelota Lo más cerca Al arco rival Y obviamente Tenemos El estilo De nosotros Es mucha creación De juego Y cuando tienes Un goleador Que está pegado Creo que Las cosas Son mucho más ¿Cómo tomas Estos dos partidos Ya Y en el segundo Anotar No es nada Menor partido Muy importante Anotar un goleador Creo que Es un partido Que lo supimos Manajar En el principio Y nada Fue muy feliz ¿Te sorprende Que a tus 16 años Ya seas dos veces Titular en Cristal? Sí Es una experiencia Que Habemos de trabajar De pequeño Creo que Mi trabajo Lo que estoy haciendo Bien Y nada Subir adelante Fue algo friccionado El gol Terminaste con él Un poco tocado O me parece Sí Al momento De avanzar Para acabechar Creo que Me empuja Y se cae encima De un rello Pero nada Ya estoy viendo Del grupo Quienes Te están hablando Más Para mejorar Para creer en ti ¿No? Gente grande A la que tú Imagínas Miras también Todo el grupo Me habla Me habla Me fue En especial Avila Avila ¿Qué te dice Lo bien? Me ha pensado Para seguir adelante Creo que Es un ejemplo Que Es un ejemplo Que Me ayuda A mi crecimiento Y nada Me ha agradecido Con él también Con técnico No en la selección En cualquier momento También puede llegar Con técnico No en la selección Hay que pelear Un puesto Ahí siempre Sí Estoy trabajando También para Ser convocado Y nada Estoy trabajando Para más Con este resultado El equipo cervecero Toma la punta Del campeonato Por diferencia de goles Aunque esta victoria Deja buenas sensaciones Ahora Están concentrados En el martes Hacer historia Y dar la vuelta A la llave Contra el always Rey de Bolivia Por la copa Libertadores Donde necesitan Que todos sus futbolistas Estén finos Y sobre todo No cometan errores En defensa Para que de paso Se callen definitivamente Las críticas Al técnico brasileño Enderson Moreira Veremos Y para acabar Pasamos al empate a cero Entre UTC Cajamarca Y Universitario Deportes En el estadio Germán Contreras De Cajabamba En un primer tiempo Malísimo Las ocasiones de gol Fueron casi nulas Donde los locales Esperaron en campo propio Y salieron de contra Por su parte Los cremas No se dieron cómodos En el terreno de juego Y Porio No pudieron abrir el marcador En el complemento No se modificó mucho el juego Y ambos elencos Se preocuparon más por defender Que en el arco rival Recién en los 86 minutos William Riveros Cabeció Y el balón Pegó en el palo Mientras que el cuestionadísimo Diego Dorregaray Latúo en los descuentos de cabeza Pero Zup Zup Le negó el gol Por lo que se tuvieron que conformar Con el reparto de puntos Luego de esto Vienen a repercusiones Es difícil Es un viaje largo Es una cancha complicada Pero bueno No hay excusa Había que ganar Y creo que como te digo El segundo tiempo Hicimos mérito Como para llevarnos Algo más Pero bueno Seguimos sumando Y hay que prepararse Para la semana que viene Antes los partidos Siempre hablan Siempre dicen Que nos favorecen a nosotros Y eso Quiero o no condiciona Cuando hablan siempre De un equipo Que los favorecen Condiciona a los árbitros Entonces me parece Que hay que ser un poco más justo Y ver Fin de semana Fin de semana Ver cómo se da el partido Pero creo que ahora Sí puede haber sido Alguna que otra falta Pero creo que siempre Condiciona cuando hablan antes De esta manera Los cremas Seguen la punta El torre en partura Ante las goleadas Del Sport Huancayo Y el Sport Rinsal Y esto Que aún se les puede acercar Alianza Lima Si es que ganan En Villa El Salvador Al Compracientes Unidos Pero la próxima fecha El equipo dirigido Fue el técnico argentino Fabian Bustos Deberá recibir Al rojo matador En el estadio monumental de Ate Donde bien podrían bajarse A uno de los punteros En búsqueda De su un helado Bicampeonato nacional En su centenario Y una de las polémicas Más grandes En la historia Del fútbol peruano Es el campeón El año 1934 Que oficialmente Es otorgado A universitar deportes Pero que de por parte De Alianza Lima No lo reconocen De esa manera Sino que se lo otorgan Y de hecho Se autoproclaman Como el único tetracampeón De nuestro lado en pie Y si esto genera Más comentarios En redes sociales Que en la vida real Cada cierto tiempo Se reaviva Por uno u otro comentario Esta vez En un libro presentado Por hinchas de la U Por NSM Se reafirma Que ellos Son los campeones Del 34 Pero el detalle Está en que ponían Al delegado De Alianza Lima Tito Ordoñez Como uno de los que afirmaba Que ese campeonato Fue crema Es así El delegado íntimo Desmintió esa aseveración Pero además mencionó Que el club íntimo Iría al TAS Para que les dé la razón Así lo mencionó En pedido campeonicio Mira Carlos Alberto No era un libro jocoso Un libro así Tipo con dorito Gracioso Porque De verdad que nunca Vos se podría afirmar algo Y mucho menos Citándome a mí Que es absolutamente falso El título de 1934 Lo que nos da A nosotros Es el tetracampeonato Y que estamos en un proceso De 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 exigencia De corrección Para que se corrija un error No es que nos restituyan el título Si no se tiene que corregir un error Que se está en el ámbito de la federación Y si la federación no se pronuncia Ya el club de Alianza Lima ha dicho Que va a terminar en el TAS Y terminaremos en el TAS Y estamos absolutamente seguros Que el título Se corregirá el error Y seremos el único Y somos O sea Ratificará que somos El único tetracampeón Del fútbol peruano 1931 32 33 34 Y será también un Reconocimiento histórico Aquellos jugadores Que hicieron gigante La historia Del club de Alianza Lima Mira yo te voy a comentar Algunas cosas Y te voy a poner Algunos nombres Este Algún amigo Presidente de la federación Peruana de fútbol Me dijo Si Tito El título Es de Alianza Lima De año 1934 Pero en mi gestión Nunca lo voy a reconocer ¿No? Entonces nosotros Si tenemos la seguridad Que el campeonato de 1934 Corresponde al club de Alianza Lima Pero esto tiene que ser reconocido Por federación Y tú dices que vas a ir Perdón Que se corrige el error Porque no lo vamos a recuperar Que se corrige el error Se tiene que corregir el error Yo sé que ustedes tienen mucha fe en el TAS Este Tito Pero te hago una consulta ¿Hasta cuándo ustedes van a esperar Para acudir al TAS? ¿Hay un plazo que ustedes se lo han colocado? Mira incluso Hemos tenido hasta conversaciones Digamos informales Este No solamente las formales Sino hasta informales Indicando pronunciense Si no quieren Pronunciarse Porque puedes tú decir Si le corresponde O puedes decir Este No Nos Consideramos Que no estamos en la facultad De Entonces Este Eso nos permite en el TAS Pero la obligación Es pronunciarse Y eso es lo que estamos esperando De Este De la Federación Peruana del Fútbol Sin embargo Esto fue desmentido En parte Por la cuenta de socios organizados De Alianza Lima En sus redes sociales Hay que precisar Algunos puntos La opinión que diera el señor Tito Ordóñez No es una declaración oficial del club Sino su percepción Al TAS Se acude cuando se busca revertir algo ya decretado o resuelto Y En este caso No hay un solo documento de la Liga Provincial de Fútbol de Lima Que declare a Universitario de Deportes como campeón Por el contrario Todos dan a Alianza Lima Como campeón de 1934 No aplica la intervención del TAS Porque no hay documento alguno que resuelva a favor de la U Y que sea necesario quejar Es irrelevante cualquier artículo Declaración verbal Opinión Publicación Carta u otra Que parta de las autoridades de la Federación Peruana del Fútbol En resumidas cuentas Alianza Lima No irá al TAS Si es que antes la Federación No resuelve ese tema Al menos No irán al Tribunal Suizo Por ahora De todas maneras En la victoria Están concentrados En asuntos Más importantes Como la pelea por el título nacional Este año O su participación En la fase de grupos De la Copa Libertadores Y para eso Aún deben resolver La contratación De un delantero más O si es que integran o no A Carlos Zambrano Al plantel íntimo Por lo que por ahora Toco esperar No te olvides que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau